...dentro de mi, que no soy de cosas que yo guardo para ti Mochila, 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 si Soy el mapa, soy el mapa Si a un lugar quieren llegar, a mi cerro y consultar Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa Solo puedo ayudar a los hijos a encontrar Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa Si a un lugar quieren llegar, a mí deben consultar, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, yo los puedo ayudar a los niños a encontrar, soy el mapa. ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! ¡Ayuda!